Los sacerdotes valencianos Gil Herrero Antón y Juan Ricardo Convay Marqués tomaron posesión como nuevos canónigos de la Catedral de Valencia en una celebración presidida por el cardenal arzobispo Antonio Cañizares. En la celebración participaron centenares de personas guardando las normas de seguridad, tanto familiares y amigos de los nuevos canónigos como feligreses de las parroquias en las que han desarrollado su labor pastoral. Tras realizar los canónigos la profesión de fe y jurar los estatutos y las costumbres del cabildo, los nuevos canónigos ocuparon ya sus correspondientes asientos en el coro de la SEU y dirigieron palabras de agradecimiento al arzobispo de Valencia. Señor arzobispo, me siento muy reconocido por este nuevo ministerio que me confía y que se supone tributar a Dios un culto más solemne, haciendo presente a la Iglesia que ora y que también conlleva cumplir con los oficios que usted me pueda encomendar. Lo asumo con responsabilidad y alegría, como un nuevo servicio a la Iglesia y al que me entregaré totalmente. Y como un honor. Gracias, señor arzobispo, por su confianza, afecto y cercanía. También fueron acogidas con ovación las palabras del sacerdote Juan Ricardo Compain, que sufre desde hace 15 años una fibromialgia severa agravada con otras dolencias, lo que le obliga a utilizar continuamente silla de ruedas. Como no acoger con alegría aquello que en el ejercicio del ministerio me ayuda a configurarme más y mejor con Cristo sumo y eterno sacerdote. El que conoce muy bien mi debilidad me lo ha querido poner fácil. Solo espero poder llevarla con dignidad en lo humano y con visión siempre sobrenatural. Mi sacerdocio no está por ella limitado o reducido, sino elevado a su esencia, aquello que me pidió la Iglesia el día de mi ordenación. Recibe la ofrenda del Pueblo Santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras. Y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Hoy, como entonces, Dios que comenzó en mí la obra buena, él mismo la lleve a término. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Finalmente, el deán de la Catedral, Emilio Aliaga, agradeció las palabras de los nuevos canónicos. El deán de la Catedral, Emilio Aliaga, agradeció las palabras de la Catedral,